Soy troquero y me gusta ser borracho Soy forrandero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pancreas Allá en el valle todillitos me conocen Allá en la calle voy a gozar del amor En San Belito también tengo un amorcito Es la que me hace que me dole el corazón Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Yo vivo es que eres por imperio, por un amor Y no van las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen un corrido en la cordión Por Dios santito que me avila, fui testreño Y esa guarita me la llevo en mi camión Ando borracho, pero a mí no importa poco Por esas cosas me retoce el corazón Aunque me apaguen, me iban todas las mujeres Brindo por ellas aunque sea la perdición Pero es el salió, pues ahí salió más o menos Por acá el tronquero, salió más complaciendo viejo Vamos a continuar con más canciones